Y vamos a teletransportarnos a donde? Con la manito arriba, con la manito arriba Si quieran ir ustedes así Dímelo que va a ir Así, así Arriba, 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 arriba Andamos cool en el party Tiempo va broncando ahí Veo como la gala se menea y me siento nice Andamos cool en el party Y tiempo va broncando ahí Y sube la lania Que nos va por parar de una Que nos va por parar de una Ay, 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 yo no me quedo sentar Y si matiando a una mujer Yo no tengo el par Uno pa' que mu'ma Yo no tengo el par ¡Le daré hasta mañana! Así Arriba, 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 arriba y cambio Andamos cool en el party Tiempo va broncado ahí Pero como la que le se mereja Que me siento nice Andamos cool en el bar Y tiempo va broncado ahí Y subele a la music Que no vamos a parar tonight Que no vamos a parar tonight Ya lo vamos viendo oscuro Yo con la puerta y corto el muro Uno tomando yo Y no me la deja tan duro Que el party no para Que el DJ te infara Tan sale en la casa Todo el mundo es alzada La nena tan gestia La nena tenemos clara Botella de mujer La botella de mujer La botella de mujer ¡Arriba! 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 ¡Vale, vaina!